Las redes, ¿dónde están? ¿Por dónde andan las redes? Analizamos con una chispa jocosa los contenidos virales e interesantes de las redes sociales. Vamos a ver dónde están las redes, Dolphi Peláez. Señores, Imaluma está rompiendo las redes. ¿Cómo? Sí, porque busca expandir su imperio en todos los campos posibles, además de triunfar en la música, el cantante colombiano. ¿Y él fue a Yamasa? No, no ha ido, no. No, no ha ido. ¿Fue al Ceibo? Tampoco. Pome atención, el cantante colombiano. Usted no me puede decir que Maluma Baby no ha llegado aquí, porque quizá él no ha ido, pero ha llegado. Sí, claro. Pues ahora quiere ganarse un lugar en el rubro gastronómico, a donde Juan Carlos pudo haber llegado, pero él soltó eso. Es por eso que este jueves 3 de noviembre abrió su primer restaurante de comida rápida en Perú, llamado Dembobo. El negocio también opera en 16 ciudades de Colombia, México y Brasil. Ok. Se creó con una alianza con Foodology, una startup colombiana que crea marcas virtuales de restaurantes y las opera desde cocinas ocultas en toda Latinoamérica. Por ello, los comensales peruanos podrán hacer sus pedidos exclusivamente por delivery y a través de Rappi y plataformas propias de restaurantes. Dark Kitchen. Aquí vinieron, esa empresa vino a la República Dominicana a buscar negocios como el, o sea, negocios para ser instalados allá. Es como un centro, una plaza grande donde solamente hay cocina y, por ejemplo, en una cocina de 100 metros, cada uno tiene un espacio donde tiene los equipos, tiene horno, depende de lo que sea tu restaurante. Y ahí se concentra. Y Padel Pachá. Padel Pachá. A mí me plantearon ese negocio a finales del 19. ¿Y qué hiciste que no lo aceptaste? No creí en él. No creí en él. Se veía muy chulo, era bajo costo. Se veía muy chulo. Pero estás a tiempo todavía. No, señor. ¿Por qué? Es que no. Ya Piqué lo cogió. Es que no. No, no. Buenas. Ay, mi madre. ¡Pierro, pierro, pierro! ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Hey! Quiero aclarar algo. ¿Sabes qué es el nombre de Ben Boat? No sé cómo. Los GDTs deberían de hacer algo porque Ben Boat viene de Jamaica, esa palabra. Y esa palabra es bien discriminatorio para las personas como los homosexuales. Es bien, bien. Eh, 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 discriminatorio. El origen viene de Tembao. Si no es GDT, se ponen de acuerdo, ya no va a haber más al chico, ni va a haber más hot dog. Ahí está. Gracias. Ya yo se puede insultar. ¿Rueve de ahí, Tembao? No. No, ¿cómo que tú me decís Tembao? ¡Discriminatorio! Arranca, arranca más a Mike. ¡Beguña! ¡Adelante! Unas cuentas súper explosivas y otras que desaparecen. Parece que en Twitter ha desaparecido la cuenta de la actriz Amber Heard después de que más compras la plataforma. Ah, ok. Sí. Entonces tú lo buscas, tiqui tiqui, y no aparece. No aparece. ¿Cómo uno lo busca? Tiqui tiqui. Tiene que llamar cinco años, tiqui tiqui. ¿Qué pasa? Algunas personas dicen que quizá, como la actriz recibió mucho hate, lo mismo justo ha coincidido que cuando este señor lo ha comprado ha dicho, bueno, me quito de Twitter. Pero no se sabe, ella no está en las redes. ¡Guau! Ella pudo verse. Ella no ha dicho nada. Sí, porque también resulta de que se dice como que ellos... Han vuelto al mandanguer. ¿Cómo así? ¿Qué tú quieres decir? Ellos tuvieron su historia... Entonces, él la compra, la aplicación, y ya, milagrosamente, ya se quitó del problema. ¡Buenas! Entonces, eso deja más que decir que otras cosas. Ella puede estar confirmando. Pero no confirma. O sea, ¿cómo? 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 Es la tipa de Amber Heard. Amber Heard. Amber Heard. Amber Heard. Buenas. ¿Cómo? Tipo Buffet. Buenas tardes. Es un temporizador a la llamada de chico de mexicano. Esas son las llamadas más largas. No, pero ese es nuestro querido amigo, el fierro fierro. Muy bueno, el fierro. Amber Heard. Amber Heard. Amber Heard. Porque ese fue con Elon Musk. Se dice. Buenas. Buenas tardes. Ay, yo ni idea. Buenas. Ay, yo ni idea. Bueno, se cae esa llamada. Basta con una mano, yo ni idea. En otro orden, señores. Mantequilla tiene una sorpresa para... ¿Cuál es la sorpresa que tiene mantequilla? Tú sabes que él sabe. Él dice. Miren, yo sé que mucha gente hipotecó su casa o hipotecó su motor o puso todo como en garantía. Y mientras estamos trabajando con el capital, le tengo una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? A esas personas que me demuestren que hicieron lío, le vamos a pagar los intereses. De los líos. De los líos. De los líos. Buenas. Ese no fue el acuerdo. Ese no fue el acuerdo. Caraca, eh, Juan Carlos. Ey. Pero tú ves esa publicación que él tiene a Jesús Adrián Romero ahí en el monitor. Es pidiéndole a Dios que lo ayude. Él está escuchando ahí, levanta tu mano aunque tenga el problema. Él está escuchando, está acá, está con el audio. Yo te voy a decir una cosa. Mi pregunta es, ¿por qué las autoridades no han actuado? Nadie se ha querellado contra esa muchacha. Señores, pero es que las autoridades no pueden actuar porque no hay una querella formal. Entonces, ¿a la gente del pueblo? ¿Dónde está la querella? A la gente del pueblo que tiene los cuartos abajo, que no, no, no. ¿Dónde está la querella? Los que lo defendieron con par carta. Vienen hundir. Exacto. Lo dijeron primero Dios y después mantequilla. Exacto. Ahora se están devolviendo. Usted se acuerda, viejo Ñongo, que yo al principio le dije. No, tú me diste un boche feo a mí. O porque tú sacaste dos mil pesos. No, no, lo que pasa es que yo no. No, yo te estaba diciendo, vamos todo pan de mantequilla. No, yo le decía, Ñonguito. Yo relajé con eso en virtud de lo que estaba pasando. Tú estás orgullando. Todo el mundo relajó con eso porque todo el mundo. El señor Ema, ustedes son un hipócrita, todo esto quería ir. El único que no quería ir a tu. El único que es serio no quería ir a tu. Pero carraquillo me dijo que quería ir a tu. Dolphin no me lo confirmó. No, pero jamás, jamás en la vida. Y si me lo dicen que estoy en la cabeza. El único serio que no quería ir a tu. Mira, el día que aquí llegue, el día que aquí llegue algo que digan, vengan, vengan a la Plaza de la Bandera que le vamos a dar 200 mil pesos a cada uno. Yo me voy a quedar sin esos 200 mil pesos. Tú no vas a comer para allá. Yo gasto esa gasolina y si me lo dan. Yo me voy a quedar sin eso. Porque a mí, mi hermano, usted me ha conocido toda la vida. Usted tiene más de 15 años conociéndome. Y he trabajando todo el tiempo. Tú eres de... Si a ti te dicen que mantequilla está doblando los cuartos, tú no vas, tú no vas tú. Claro que sí. ¿Dónde mantequilla? Tú no vas. Ese hombre también es otro que no me trabajo. Igual que tú. Buenas. Hay ganchos que hay que caer. No. Buenas. Tú caes bajito, tú caes bajito. ¿Tú sabes cómo yo hubiera bajado para allá, Juan Carlos? ¿Cómo? Con la mantequilla. Ajá. Si yo sé que Corripio y esos tigres están para allá, yo voy. Bueno, voy a pedirle. Hay buena referencia a esa. Bueno, tú ves la gente pensante, los ricos, metí un negocio. Claro. Entra sin miedo. Cuando yo llamé a las personas que estaban haciendo eso ignorantes, ¿tú me querías comer? No. Yo le seguí la ola. Señores, era una ola que había. Pero la gente se montaron. Pero la ola se montaron. Lo menos capacitado. Porque el que el pie, el pensante no se mete en ese tipo de negocio. La ola se lleva a las cosas vulnerables. Exactamente. Tú ha visto una, tú ha visto una piedra grande que la ola, una ola se lo mueve, no la mueve. Se lleva a las piedrecitas pequeñas. ¿Y quiénes son las piedrecitas pequeñas? ¡Nosotros! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué milagro que ñoquito no te agarra! ¡No, Carlos! ¡Era un ñoño! ¡Era un ñoño de uno de los que una fila y se mete en que cree que está andando! ¡Claro, claro! Y en la fila, en la fila él pregunta ¿qué es lo que está andando? Yo he frenado que he visto mucha gente. Digo, déjame ver. Mira, en otra noticia, vi ayer que el presidente de la república visitó el set de la película Colau. Ayer estuvo con nosotros, sí. Y leyendo los comentarios. Estuvo, tú tú viste también, pero tú eres film, ¿no? Y leyendo los comentarios, la gente, pero tantos sitios de pobreza que hay que visitar, tantas maneras. La gente no hay quien le entienda. El sector cinematográfico en República Dominicana representa, no hay que apoyarlo, representa mucho, miles de millones de pesos anuales. Tú tienes un tiempecito fuera del negocio, pero es bueno que tú lo apoyes. No es verdad. No es verdad. Es que tú no conoces la industria, tú tienes que ir para que tú veas. No es verdad. Hay que ver la cantidad de técnicos, perdóname que te interrumpa, hay que ver la cantidad de técnicos que trabajan, que elaboran honradamente en esa industria. De actores. Que no es una... Actores y actrices que no son súper mega conocidos, no importa. Pero busca la entrevista que hizo Alfonso aquí, que dice cuántos millones se mueven al año en esa industria. Señores, eso tiene... Hasta el actor, desde el que carga un cable en el cine, hasta el actor, tiene una tabla en dejecino. Usted no... Ahí tiene un precio límite que le pueden pagar, tiene un precio mínimo que le pueden pagar por cada cantidad de películas que usted hace y según el rol que usted desempeñe. Te voy a invitar, yo lo voy a decir públicamente. Tú no sabes de la industria, tú estás fuera ese tiempo. Me voy a atrever públicamente, me voy a atrever públicamente. Dime, va a despedir, me voy a robar. De mi carrera cinematográfica. ¿En tu carrera? De mi carrera cinematográfica. Yo he podido comprar tierra. ¿Tierra? Tengo seis sacos. Tierra negra. Miren, señores, yo me voy, nos vemos el lunes, que tengan feliz fin de semana. Guau, carraquillo, guau. Life form. El gusto, el gusto de las doce.